Me encanta y creo que a mucha gente le encanta ese tipo de recetas Es algo que siempre me ha gustado desde niña Y es ir al cine y... Hola, bienvenido a Gracie Food Hoy vamos a hacer una receta súper fácil, súper sencilla Es algo que me encantó desde que era niña Y siempre tuve curiosidad de saber cómo hacerlo Y creo que no soy la única Mucha gente ha tenido esta curiosidad de saber cómo se hace Así que... Hoy traigo una receta súper fácil Así que hoy vamos a preparar nada más y nada menos que... Palomitas dulces Palomitas caramelizadas Y la cosa es que hay un truco para que el caramelo se adhiera a las palomitas Así que... Lo que vamos a necesitar es muy fácil Para hacer las palomitas puedes coger cualquier maíz Que sea para hacer palomitas obviamente Yo lo único que tengo en casa es este Así que... Lo que voy a hacer es abrirlo y lo pondré en el fuego A mucha gente se les suele quemar las palomitas Así que... El truco que yo tengo para hacer las palomitas y que me salgan bien Sin que se quemen Sin que haya ningún error, digamos Es poner el fuego al máximo Poner las palomitas en la mantequilla Y moverlo Moverlo durante uno o dos minutos En el momento en que explote la primera palomita Lo que hago es taparlo Y bajar el fuego al mínimo Al mínimo Lo mínimo que tengas lo bajas Y ahí empezarán a explotar todas Y cuando dejen de explotar pues la apaga Y lo sacas y estarán todas listas Sin que se queme ninguna Y con un color muy bonito Lo siguiente que vamos a hacer es el caramelo Para el caramelo lo que vamos a necesitar es De azúcar La cantidad de azúcar depende de la cantidad de palomita que hagáis Entonces por ahí no puedo dar números, ¿no? Si todavía no te has suscrito al canal El bol de palomitas y yo Te invitamos a que te suscribas A que actives la campanita Si quieres que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video Espero ver en los comentarios ¿Qué tal te ha salido la receta? Si te ha gustado, si no te ha gustado Y bueno, hasta aquí mi charla de hoy Vamos a ver la receta Espero que la disfrutes ¡Suscríbete! 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 Y de bicarbonato vamos a poner una cucharadita pequeña Y hay que tener esto en cuenta Porque si ponemos mucho bicarbonato Las palomitas van a saber a bicarbonato Y no a caramelo Entonces eso no es lo que estamos buscando Y de bicarbonato Y de bicarbonato Y de bicarbonato Y de bicarbonato Y de bicarbonato